bueno amigos el día de hoy estamos en tecumatlán sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí tenemos mi gran amigo el álex que estás que se está robando unos ricos topos comenzamos amigos de youtube el día de hoy pasamos a una pizzería que se llama quien cuando guste probar este ritmo y tenemos el amigo pongo que está jugando longuito baby no baby no y si quieren mis amigos ahorita nos encontramos un pulsino de valle para todos los que nos hemos siguen a través del canal de youtube nos encontramos en el pulsino de valle no sé qué kilómetro sea pero bueno al frente de servicios de alineaciones y suspensiones botón bueno amigos hemos cumplido nuestro vídeo estamos bien llenitos hasta los gatitos que tengo en el estómago están llenitos y 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